¡Tres! Bien, creemos que ha habido un empate... preparado... ¡Uno! ¿Quién dice Pelé? ¡Tres! 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 ¡Pres! ¡Pres! ¡Eh, eh! Parada cardíaca. Bien, hay algunos equipos que no han tenido tanta suerte, otros que han tenido poca, pero vamos a ser jugadores y jugárnoslos todos. Así es que ahora va a haber una de todos juntos. Cuando yo diga, preparados, ¡todos! ¡Vale Sara, corre! ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Fue Mati! ¡Gracias! ¡Gracias!